Música Señoras y señores, que bueno, bienvenidos a este espacio que usted lo prefiere porque tiene el verdadero sabor a pueblo por eso se llama así, sabor a pueblo tenemos que hacer una televisión totalmente diferente somos televisión marca país Global 80 TV viene para quedarse por roco, lo vemos en todos los Estados Unidos por claro, en todas las repúblicas dominicanas y el mundo y por las redes, en Youtube, por donde quiera usted nos puede localizar todos los jueves de 8 a 9 de la noche estamos aquí ¿para qué? para dar a conocer tantas características que tiene el dominicano en su vida diaria, su ajetreo sus artistas, su arte culinario todas las peripecias de nosotros sus áreas, todo lo que es el turismo aquí cabe todo hoy, yo si es verdad que me voy a gozar esto yo no si usted si usted cuando tiene algo sabroso alante se le sale la babita búsquese una toalla porque lo que usted va a disfrutar hoy no tiene mamacita yo le voy a decir un avance nada más yo vine de mi pueblo a presentarme con el coro La Amistad de Ato Mayor y tuve la oportunidad de ver este artista oiga bien ya hay un joven suelo y él también y entonces yo vi ese swing de este indio yo dije no, pero yo quiero ser así yo voy a ser yo yo voy a tomar yo le voy a comprar una ropa de esta para hacerlo mire no lo voy a hacer esperar más vamos a ver vamos a darle un avance de la estrella dominicana que está con nosotros hoy y luego usted saca sus conclusiones adelante señor director se fue y me dejó llorando no sé por dónde andará se fue la sigo esperando quién sabe con quién estará dónde estará mi primer amor quién le dirá lo triste que estoy dónde estará mi primer amor quién cortará su primera flor quién besará esa carita alegra y bonita que tanto amé yo señoras y señores me quito el sombrero para recibir en este espacio en este programazo de hoy de sabor a pueblo a mi hermano hermano mío un hombre que es sinónimo de dominicalidad yo lo ostento y lo digo con cariño y con orgullo uno de los artistas que más he admirado dentro de toda nuestra alta gama de artistas que tenemos como si ven estrellas Nelson Muñoz bienvenido hermano mío qué gusto saludar de estar aquí contigo Robert el gusto es mío no me lo quites yo te veo y me da alegría ¿verdad? sí porque eso es lo que tú has hecho toda la vida echar alegría claro claro Nelson yo no soy cerradura yo soy llave ¿qué es lo que vamos a hacer? alegría vamos a brindarle si yo tengo el beneplácito de exhibir alegría que yo soy muy alegre esto no he fingido esto que yo soy así desde que me levanto yo digo pero papá Dios tú se has hecho cosas buenas porque mira por ejemplo mi hermano mío de mi alma no y que me gustó que te acuñaste con mi hermano y amigo ido de tiempo yo ni ventura claro y eso fue para mí que tú eras un apoyo para él estando aquí fuera claro claro quiero saludar a toda la gente de tu programa y decirle que me siento muy feliz compartir contigo este espacio y quiero saludarlo a todos a toda la república a todos mis amigos a todos los admiradores y colegas artistas los de aquí y de allá exacto porque hay Nelson para rato tú sabes que estoy bienvenido al equipo gracias tú eres del equipo mío sí tú sabes de cuáles tú te lo dices mucho en la calle no es porque tú estás igualito el equipo de los igualitos es la buena vida es la buena vida no y no tener una ambición de estar ambicionando más de lo que me pueda conseguir no yo tranquilo yo vivo la vida disfruto la naturaleza mi espiritualidad trato siempre de aportar y mi arropa de la sábada me dé yo sabía que yo había cogido eso de alguien yo voy a dar los créditos de ahora en adelante cuando me pregunten ¿qué es lo que tú haces para mantenerte así? no envidiarle lo de nadie me arropo hasta donde me sábana mi abuelo me enseñó no coja fiado que eso es tumba el pelo entonces compre cuando usted esté allá y priorice eso es lo que hay que hacer mira el ejemplo aquí mi abuelita Rosa que me decía si tú no te puedes apiar jondéate el que no se tira no se hondea el que no se tira se hondea ahora yo he sido un afortunado porque nunca olvido cuando salí de San Cristóbal mi pueblo para la capital y me mudé en una pensión porque ahí comencé a estudiar ok y comencé a trabajar en el Banco Popular ok o sea fui muy bendecido y la gente me asocia mucho en el Banco Popular a un nivel alto pero yo comencé como cajero ya y ahí siendo cajero conocí a Félix Rosario ya y le dije maestro él me fue a cambiar un cheque y me dice maestro yo tengo una canción que quiero que usted me la arregle para grabarla me dice ve el martes por casa que vamos a ensayar y ahí montamos y ahí comenzó todo ahí comenzó todo y esa canción fue esta noche yo quisiera que el mundo acabara esa canción duró seis meses para pegarse pero pero Nelson es que si usted no lo sabe de Banco cantante bueno excelente pero de televisión de todo porque lo ha hecho todo en su carrera bueno le falta mucho por hacer yo estoy enchinchándolo porque usted vino ahora de retirada y que se prepare porque tenemos que hacer algo juntos porque hay que volver otra vez para esto artista no se hace usted nace y usted es un artista de nacimiento naciste en San Cristóbal en la época de Trucupé no y que estudié con el maestro Luis Alberti Juan mi hermano que se hizo violinista nosotros estudiamos en el en el liceo Pablo Claudio música y el director era el don Luis Alberti tuvimos ese honor ese privilegio oh no yo no olvido eso porque yo estudié el sorfeo y todo y que tiempo tú duraste viviendo en San Cristóbal bueno yo tuve que buscar trabajo después que papá murió con la familia quedamos muy deterioradas pero vine a la capital en eso a buscar para sostener a los otros ¿ya como profesional en el graduado de la escuela de la universidad? no yo en en San Cristóbal casualmente ¿cursaste estudio de qué? en el Politécnico Loyola claro y entonces al salir de San Cristóbal tuve que entonces dejarlo técnico porque ok y entonces seguí el bachillerato y me gradué aquí en la escuela argentina y después no fui al Cú de la UAS al Cú pero ahí la popularidad me sacó del sí porque ya estábamos en el jaleo sí ya estábamos en el gotico la gente me llamaba ya estábamos en el sur vendiendo vendiendo discos después grabé la primera piedra que fue un no pero quiero ir primero a ese tema que coincidencialmente el maestro Félix fue a cambiar un cheque sí y tú se lo presentaste sí y ese tema es tuyo no ese tema me lo dio más cordero más cordero que él lo trajo y lo ponía en el emisor H&G que era de su padre H&G claro y entonces yo lo adapté a mi estilo y el mismo maestro me lo hizo un arreglo diferente y fue un suceso ese fue el primer arreglo tuyo ese fue el primer éxito tú sabes que el primer arreglo mío me lo hizo Félix Rosario también claro pero fue cuando yo llegué Johnny le decía Lele a Félix a Félix sí el anillo le decía Lele el anillo le decía Lele y Félix Johnny me llevó una tarde allá en un cadila grandísimo amarillo una yola y llegan a la casa de Félix Lele viste el muchacho que tengo aquí conmigo que va a ser el que esté en la orquesta yo quiero que tú me le arregles un tema yo quiero que tú me le arregles canción de Orfeo porque lo siento quiero buscarle unos colores como tuyo una cosa Félix Rosario me lo arregló gran maestro yo lo admiro y le agradezco porque después de eso grabé muchísimos temas más con él ese tema de esta noche yo quisiera que el mundo acabara ese tema no sabes de dónde fue quién era el autor sí Silvio Lima Silvio Lima me acuerdo y el respaldo tenía el tema de señores perdón espérate espérate que todo está bueno se lo ríe porque era una toalla porque se le va a salir la baba el respaldo el respaldo era un disco 45 el primero y de un lado tenía una cara A y la cara B tenía tu amante tu amante del maestro Jesús Martínez Jesús Abreo Martínez que era ahora el director de la Santa Cecilia y él subimos juntos era el grupo allá en San Cristóbal que estábamos siempre haciendo música y él él por ejemplo me hizo varios temas que yo grabé con Feli como tu amante no sea cruel también grabé de mi hermano Juan otro tema y también grabé de mi compadre Rafael Pérez esta canción que él fue quien me la enseñó que se llamó un imposible amor que también se pegó muchísimo o sea que me hizo Feli el arreglo y entonces después Mateo que me contrató casualmente Johnny me lo llevó a casa Mateo San Martín que en paz de cáncer hay que agradecer a Mateo porque Mateo hizo mucho pero ese era Johnny era Johnny tú el que entró con Mateo fue Johnny que lo buscó Johnny me lo llevó a mi casa a esta hora se apareció mira Nelson que te traje a Mateo para hacer un contrato y el hombre me compró todo lo que yo había grabado y me contrató y seguimos grabando y me llevó a Miami un suceso tremendo Mateo lo que le ponía la mano y a Mateo yo lo agradezco mucho a Mateo a Mateo San Martín uno de los grandes benefactores para los artistas dominicanos porque si tú lees el catálogo de Cubanei ahí ve a Calderón Calderón Cuco Baloy Johnny Ventura Fernando Villalona Sonia Silvestre espérate que bueno que la gente sepa Mateo que le pone a Johnny el caballo y le puso también a Fernando el Mayimbe claro y fue que le puso a Pochi a Coco Ban o sea Mateo aportó muchísimo Mateo no estaba pendiente siempre de sus talentos yo lo conocí bastante a Mateo compadre de Johnny yo me pegué bastante fuerte en Miami de la mano de Mateo por él ah era la puerta para entrar a Miami si la primera piedra cuando yo llegué al aeropuerto me estaba recibiendo toda la prensa como recibían a todos grandes artistas de afuera y yo y eso fue Mateo que trabajó y además lo digo también porque estaban pegados en toda la emisora ok ok pero entonces estábamos en el cubo ya estábamos pegados ya el artistaje estaba encendido si ya ahí dejé el estudio pero ahí ya estaba matando la liga pero resulta que don Alejandro Grullón el creador y del Banco Popular vio en mi mi imagen pública y lo que me pasó fue al departamento de relaciones públicas ahí tenemos que darle mal a toda la gente está en el cubo con la cantadera y las cosas pero aparte de eso siempre ha sido un comunicador natural entonces pasa don Alejandro y donde te contacta don Alejandro no el esposo de mi prima Melba Melba Reynoso que es mi prima hermana que es la esposa de Braulio Porte en el mebu ella por la familiar me llevó al banco y ahí fue que me nombró y de ahí fue que me relacioné y me estreché jefe líder y amigo con don Alejandro y duré tremendo ser humano 17 años ¿cuántos? 17 años en el Banco Popular cuando los años duraban porque ahora pasa una cantidad de años cualquier chico ¡wow! cualquier muchachito tiene 40 sí pero entonces él me daba la oportunidad yo ahí arrancaba los shows tenía televisión iba a Puerto Rico a Curazao decía que yo le decía don Alejandro entonces yo le decía que me descontara los días que estaba fuera de mis vacaciones y él me daba esa facilidad y por eso me pude proyectar muy bien ok y cuántas posiciones ocupaste en el Banco Popular bueno del cajero pasé a Relaciones Públicas primero entraste en el cajero sí después a Relaciones Públicas y después fue el director de Relaciones Públicas del Banco del Banco y creamos mucha campaña y hicimos mucha travesura agradable la creatividad la creatividad del sobrino no viene heredada sí no y tuve la satisfacción de ayudar a los artistas a través de mí con el Banco y ayudar a las instituciones y por ejemplo me acuerdo siempre que ayudábamos mucho a los uroya a los barrios a los clubes sigue apoyándolo yo supe yo supe cuando llego al seno familiar de la casa Johnny Ventura yo supe que tú eres uno de los cómplices en Celestinato le presenté a FIFA no me digas y lo bueno yo contraté a Johnny por el banco para un pasadilla para los empleados y era por boca chica y entonces cuando se terminó el primer sello yo me fui a conversar con Johnny y estábamos parados y viene Josefina entrando y me dice Johnny ¿y quién es esa? ¿y qué es esto? y le digo yo ese es Josefina y ahí mismo él le dijo adiós FIFA le bautizó FIFA no me digas y no y lo bueno que ella miró atención doña FIFA para que se acuerde para recordárselo tú sabes que tú sabes que aquí antes de una vez le ponían los Ramones Moncho todo el mundo tenía un apodo un apodo del nombre si la Josefina era un FIFA la Saltagracia Tatica si todo eso era ya no pero antes era así lo grande de eso que ahí Johnny se dio una tremenda enamorada que fuimos una noche a dar una serenata Johnny y yo a Josefina no me digas ahí le cantábamos Johnny y yo de hecho nunca yo lo olvido con guitarra toda una pizza él estaría contigo pero ey él no dejó de cantar él se la cantaba y él como si a piano y ritmo si se la cantaba a piano y ritmo siempre se la cantaba porque en eso nos fuimos yo con mi familia a vivir a España primero después de España retornamos al país y ahí nos fuimos a Nueva York y yo pensé que había salido de acá a Estados Unidos directamente no primero vivimos en España pero cuando deja el banco en el 80 en el 80 renuncié porque yo tenía ya el país bien agarradito con todos los temas que había pegado y la gracia del respaldo del público entonces busqué como el pie de amigo de Ángela Carrasco y entonces me fui atrás de ella buscando su apoyo para yo trascender también desde España para América y allá me fue muy bien en un sentido porque canté en toda España y me pulí y me sentía extraño porque cuando llegaba a la ciudad que iba a cantar me anunciaban como cantante de color de la República Dominicana ¿verdad? el color el color era una atracción que estaba pegado eso me recuerda la primera vez que fuimos a Chile decía somos dominicanos ¿dónde? sí ¿dónde es eso? eso está en el centro del Caribe al lado de Puerto Rico al lado de ah al lado de Haití no, no de Haití nosotros somos dominicanos ok entonces estaba Johnny Pablito Bacachá Orlando Payne más moreno más quemado más oscuros con el pelo crepo y estaba había un par de blancos y estaba yo que entonces era el mestizo y con una melena por ahí decía pero este es raro ¿te decías? este es como más o menos del color de aquello pero tiene el pelo lácteo ¡uh! ¡qué bien! no, fue un escándalo por ahí azotamos sí cuando cuando al inicio de esta entrevista yo le estaba manifestando al público que que para mí fue impresionante yo nada más te conocía por 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 las radios por el disco y yo era un enfermo escuchando todos los programas y todas las cosas ya estábamos en el bachillerato y se hizo un muchacho que llamaba José estudiaba aquí de nosotros y aprendió música en la UAS y estaba en el coro de la UAS y quiso hacer un coro en Ato Mayor por primera vez hacer un coro allá entonces se hizo el coro La Amistad y me buscaron a mí siempre yo estuve en en toda la velada y toda la cosa de esa y buscaron el equipo de los que cantaban tú tienes que acordarte de ella porque ella era una figura muy no sé si ha muerto ojalá esté viva Julie Abreu una india alta que era Ato Mayor muy folclórica siempre estaba en Turismo siempre estaba en Turismo de los Rondón Julie de los Rondón de Ato Mayor y entonces dijo yo le voy a conseguir una presentación en Radio Televisión Dominicana en el programa de Nelson no no en el tuyo no en el programa de 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 Casa de Teatro ah de Freddy Ginebra de Freddy Ginebra que tenía un programa que llamaba Gente y ahí nos presentaron pero que pasa la ironía del destino cuando llegamos eran como tres carros que vino de los familiares vinimos toditos para cantar la cosa y cuando vamos para en el lobby del canal ahí entra este joven me acuerdo como ahora tú estabas con una franela de rayas como de marinero porque estaba pegado el marinero eso lo grabé Johnny con Johnny grabé eso y tú sabes quién hacía el coro ahí Fernandito Villalona y Sonia y toda esa gente marinero mariano que me sé yo te se iba a nadar fueron las solas de río fueron las solas ay Dios mío ese tema yo casi se me olvida pero ese es uno de los temas que me pedían porque yo en los shows hermano ese tema le dio una pegauten a Tom Mayor pero que tú no sabías yo me compré mi franela la vuelta con franela blanca con rayas azules y un gorro marino era imitante de full full todo el mundo en imitación de tuyo que bueno tú sabes que hablando de eso eso mismo me decía el difunto y querido Anthony Río que él me decía ay cuando yo te veía pegado que tú ibas a Tom Mayor tocando con Félix con Félix y yo ahí se me salían la baba viéndote ahí triunfar es verdad yo iba allá y hacía travesuras en los shows con él porque como había grabado tantos temas con Félix los shows cuando me llevaban junto con él era muy bueno porque era el sonido del disco el mismo sonido yo la generación de Anthony es de un primo mío también se murió y nos llevaban esa generación nos llevaba como 7 u 8 años mira tu pueblo dio muchos artistas fuertes Sonia Sonia Silvestre claro vamos a seguir hablando de todo eso y mucho más luego de esta pausa comercial recuerden una cosa la calidad se impone cuando usted habla de cantante dominicano tiene que sacarle una ponchera a esta estrella Nelson Muñoz con nosotros en Sabora Puebla en breve volvemos esta noche yo quisiera que el mundo acabara y que al infierno el Señor me mandara para pagar todo lo que pequé esta noche yo quisiera que el mundo acabara y que al infierno prioritize no a 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